El cáncer de seno es una realidad y un enemigo que puede quitarnos a nuestros seres queridos. Si se detecta a tiempo, puede salvar la vida de hasta el 95% de los casos y aún así es la segunda causa de muerte de mujeres en el mundo. Tengamos presente que la ignorancia es tener la conciencia dormida, así que no esperemos que este mal avance en nuestro entorno para ocuparnos de él. El 19 de octubre es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Seno y Soraya se ha convertido en símbolo de esta lucha. Acompáñanos ese día en el especial de Radio por Internet, Soraya, una lucha por la vida, en www.lineamix.com, a partir de las 17 horas, Perú-Colombia. Invitan Línea Mix Internacional, Cena al Aire, Soraya Misión y Fundación Soraya Cuerpo Ya. ¡Te esperamos! Hay mucho camino por recorrer y esta lucha vale la pena.